¿Es verdad o no que en la época de Meclaron tuviste un romance con Inyo? Mitro. Nachito Bob, tu fuente de... De hecho me habían dicho que era Tiago primero, ahora Inyo me lo cambiaron. Ah, ya. Ni Tiago ni... Ni Tiago ni Inyo. No, con los dos. Ya fue con los dos. Fue con Jefferson. Claro. Con Bruno. Mitro entonces. Ok. Ya, vamos.